Gracias por ver el video. Buenos días, ¿qué necesitas saber, don...? Mi nombre es Ramón Roncero. Muy bien, Ramón Roncero. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Mi mujer va a dejar la clínica en la que trabaja para abrir en unos meses su propia clínica dental y necesito que me informe sobre el sistema de impuestos que le afectan a ella. Ha dicho que su mujer va a montar su propio negocio, ¿verdad? Sí, así es. ¿Lo hará sola o con algún socio? Pues lo hará con su padre, que él también es dentista, y van a abrir la clínica juntos. Lo primero que tienen que hacer es montar una sociedad juntos y luego darse de alta como autónomos. Y también tener todas las licencias en orden. Sí, ya son autónomos. Creo que eso implica pagar unos 270 euros cada tres meses, ¿verdad? Y tienen que declarar el IRPF Hacienda. Exacto, es así. Deben tener en cuenta que ser autónomo en España es una situación dura, ya que pagan muchos impuestos, pero no tienen los beneficios de un trabajador a la hora de bajas laborales, bajas por maternidad o desempleo. Sí, no es fácil ser autónomo hoy en día, pero ellos prefieren serlo. Han montado una sociedad civil. ¿Qué opina usted? Es una muy buena opción, ya que el capital inicial para montar la sociedad es mínimo y pueden disolver la sociedad en cualquier momento, sin ningún tipo de problema o de pagos extras. Muy bien. Entonces, el impuesto de la renta sobre las personas físicas... ¿Y qué pasa con la seguridad social? Ellos deben decidir cuánto desean pagar y también pueden desgrabar el IVA a la hora de hacer la declaración de la renta. Ah, vale. De todas formas, espere un momento que la persona encargada de los autónomos termine con un cliente y ella le puede explicar todo el detalle. Tome asiento un momento. Perfecto, muchas gracias. ¿Puedo esperar aquí? Sí, ahora le aviso. Suerte y hasta luego. Gracias, adiós. Gracias.